Estas imágenes fueron compartidas por la Asociación de Desarrollo Integral de las Mercedes de Cajón, por medio de su página en Facebook donde dieron a conocer el malestar. La agrupación repudia públicamente el accionar de algunas personas inescrupulosas que tomaron la calle, conocida como La Trocha, a salir al frente de los Vadilla, como un basurero a cielo abierto, con residuos altamente contaminantes, en su mayoría pañales, desechables y basura en general. Por ello, piden a la población que si tienen información sobre la o las personas que están haciendo estos actos, hacer la denuncia para actuar conforme dicta la ley. Detallan que, según una reforma a la Ley 88.39, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos se sancionará hasta con 431.000 colones a aquellas personas que boten basura en sitios públicos.